En esta noche yo quiero hablar de tres obstáculos, estudiando un poquito la vida de José del Egipto Que él tuvo para hacer la voluntad de Dios, por eso quiero leer Génesis capítulo 37 versículo 3 Que dice así, Israel tenía a José que había nacido cuando él era viejo Por eso le hizo una túnica muy elegante Pero a darse cuenta a sus hermanos de que su padre lo quería más que todos ellos Llegaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban Una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos Pero ellos lo odiaban más todavía, palabra de Dios ¿Quién era Israel? ¿Cómo se llamaba Israel? Jacob ¿verdad? ¿Por qué Israel empezó a llamar Jacob? Porque él tuvo su encuentro y ya en ese momento dijo No te llamará más Jacob sino Israel Toda persona que tiene un auténtico encuentro con el Señor Usted cambia su vida Eso en el Nuevo Testamento es aquel pasaje que dice Todo lo que era viejo quedó para atrás Ya que tú eres persona nueva Entonces Israel Él es conocido con aquel hombre Que peleó las bendiciones de Dios Y usted sabe que hay personas Que entra en la presencia de Dios Y no sale con la mano vacía Porque pelea con Dios ¿Has tú peleado por una bendición? Primero quiero hablarle que el ser humano Que todo el ser humano Tiene que lidiar con la comparación O sea los hermanos empezó a tener Un cierto odio porque empezó a compararse con José Todo ser humano se compara con alguien Trata de nunca compararse con nadie Porque eso te puede traer mucha tristeza en el corazón Usted sabe que el gordito Solamente se siente gordo Cuando empieza a compartir con el flaco Porque se empieza a compararse Bueno Entonces se siente que está gordito Porque se compara con el flaco ¿Verdad? Usted sabe que la mujer Solamente quiere comprar la bolsa Louis Vuitton Porque vio otra mujer con una bolsa de esa ¿Verdad? Y cuando tú ves algo así Tú te empiezas a comparar Y hay que cuidar mucho Porque eso es lo que pasó Con los hijos de Jacob Que empezaron a comparar Que su papá empezaba a tener ciertos detalles Con él que con sus otros hijos Entonces mucho cuidado por compararse Eso pasa muy a menudo Con todos los seres humanos Y yo trato Y he hablado eso con mi esposa O sea por más que a veces el Señor Nos brinda tiempos buenos Con personas especiales Que nos invita para allá Y para acá Nunca vamos a compararnos Con nadie de él Porque nuestra situación Es diferente de cualquier De uno de ellos O sea Que podamos disfrutar Es algo Pero no te compares No es con nadie Y hasta en la vida espiritual Hay personas que dicen ¿Por qué pasa eso con fulano? Y conmigo pasa aquello Y empieza a entrar en ese grado de comparación Y la persona sufre muchísimo Cuando tú no empiezas a valorar Lo que Dios te ha dado Sino que tú quieres tener Lo que Dios te está dando A tu hermano Y eso pasó con los hijos ¿De quién? De Jacob De Israel Entonces tres cosas Que pasan en tu vida Tres cosas Miren Miren que tremendo eso Tres cosas Para ser odiado ¿Tú quieres ser odiado por alguien? No verdad Pero en la voluntad de Dios Muchas veces Tú vas a ser odiado por algunos Entonces dice aquí Tres cosas que hicieron Que los hijos de José Odiaran a José El primero es que Alguien te ama mucho Cuando alguien te ame mucho Cuando alguien Cuando una persona recibe mucho amor También es muy odiada por otros Jacob amaba mucho Y se amaba mucho Y para los que tienen más hijos No es que tú amas Uno más que el otro Es que hay un hijo Que se acerca a ti De manera diferente O sea Cuando usted llega al trabajo Hay un hijo que se acerca a ti Y dice Hola papá Pero hay uno que siempre Se dice Papá Deme aquí un abrazo Aquí Como yo te extrañaba Eso es lo que está diciendo Nosotros que tenemos muchos hijos O sea Te ama a todos tus hijos Pero hay cierto hijo Que como que tú te encariñas más Porque él como que Él como que ha logrado Conquistar parte de tu corazón Y eso es lo que pasaba con José Además Jacob ya era viejo Anciano Entonces él tenía muchos hijos Pero ese hijo Era de que Le estremecía a él Y Jacob hizo algo Mi hermano Que usted no puede hacer Si tiene más de dos o tres hijos ¿Cuál fue el problema de Jacob? El problema de Jacob Fue que los otros se enteraran Que él tenía un amor especial por José Entonces lo primero que pasa con una persona Muchas veces para ser la voluntad de Dios Aquel que es muy amado Usted puede también ser muy odiado por otros ¿Por qué puede ser muy odiado por otros? Porque esos otros querían recibir este amor Que tú lo recibes Entonces ellos ya te miran así Ah Y ese ¿Qué es lo que pasa aquí? Ustedes saben que eso pasa en las comunidades también Cuando llegan algo nuevo Alguien nuevo Y que a veces uno da cierto liderazgo A ese nuevo que está llegando ahora Los otros se quedan mirando Y ese que llegó ahora Pero yo estoy aquí ya cinco años Cuando hay mucho amor También hay muchas personas Que van a poner los ojos así en ti Y eso en todas las áreas En tu trabajo también ¿Qué problema es cuando usted entra en tu trabajo En cierto puesto Que ahí en tu trabajo Hay personas que hace dos o tres años Que están esperando esto puesto Y no te lo dieron a ti Si no te lo dieron a una persona desconocida Oye me tremendo ¿Si o no? Entonces el primero lo que pasa Donde hay mucho amor Entonces también hay muchos celos Hay muchos odios Segundo José tenía una túnica Un manto Que nadie lo tenía Cuando tú tienes algo Que nadie lo tiene La gente te va a mirar así Queriendo tener eso Que solamente tú lo tienes Y eso también pasó Con los hijos de José Cuando tú tienes tu túnica Mi hermano Y si tu túnica no es parecido Con la túnica de nadie Empieza ahora a venir Las pruebas contra ti Las calunias contra ti Las injurias contra ti Las personas que van a empezar A tener cierto celo Porque te le entregaron Una túnica Y ese fue el gran error de Jacob En aquel tiempo El papá tenía que dar A su hijo primogénito A esa túnica Y Jacob no entregó A su hijo primogénito Sino que entregó A su otro hijo Y dice el texto Que los hermanos Empezaron a odiarlo A odiar su propio hermano Que estaba ahí Y tercero Mi hermano ¿Sabe lo que puede pasar contigo? Los obstáculos Para hacer la voluntad de Dios Cuando tú tienes Un sueño de Dios En tu vida José había tenido un sueño ¿Cuál fue el sueño que tenía? De que once gravillos Venía ante él Y se postraban Y dice el texto aquí En el versículo cinco Una vez José tuvo un sueño Y se lo contó a sus hermanos Pero ellos lo odiaron Todavía más Cuando tú tienes Un sueño de Dios En tu vida Empiezan las pruebas Y las calunias Si yo te dijera a ti ¿Cuál es el sueño de Dios En tu vida? ¿Tienes tú Este sueño de Dios O esa promesa Que Dios te lo ha dado? Si tú todavía no tienes Tienes que descubrirla ¿Cuál es? Cada persona En este mundo Tiene una Una voluntad de Dios Un plan de Dios Un sueño de Dios Que tú tienes que buscarlo Y cuando tú encuentras Este sueño de Dios Las cosas no van a ser fáciles Porque tú vas a tener Que ahora empezar En ese proceso Que necesitó José Para llegar A que se cumpliera El sueño de Dios En la vida de él ¿Tienes tú El sueño de Dios? Si yo te dijera a ti ¿Qué es lo que tú Anhelas de hoy A diez años? A vinte años? ¿Y qué es lo que tú Estás dispuesto A hacerlo Para conseguirlo Eso Yo me acuerdo Que cuando yo estaba aquí En Estados Unidos Uno de los sueños míos Era conseguir papeles Yo me quedé Diez años Sin conseguir papeles Y para que Y ese era un sueño mío Porque yo quería ver Mi papá Yo me quedé Diez años Sin ver mi papá Yo sé que hay algunos Que se quedan vinte Tienen Y yo sé El sufrimiento Que uno pasa En ese país Pero era un sueño mío Entonces ¿Por qué era un sueño mío De ver mi papá? Yo casi nunca Me involucré Con una persona Que no tenía papeles Porque si yo me caso Con alguien Que no tenía papeles Dificilmente sería eso ¿Verdad? Pero hay gente Que no es ese su sueño O sea Hay gente Que su sueño En vez de regresar A su país Es casarse Y o sea El otro sueño Que tiene la persona Entonces No es prioridad Para esa persona Tener una persona Que tiene papeles ¿Verdad? ¿Cuáles son tus sueños? Yo me acuerdo que Conocí al Señor Con dieciocho años Y mi sueño Era vivir De la providencia De Dios O sea Mi sueño era Vivir de la evangelización Ese era Ese era mi sueño Y hay personas Que se acercan A mi esposa ¿Verdad? Y dicen Óyeme Pero como usted Aguenta que Rafa Sale tanto a evangelizar Tanto los fines de semana ¿Verdad? Hay personas De la misma comunidad Que habla eso Con mi esposa Nadia Lo que esas personas No saben Es que antes De casarnos La misma meta mía Era la meta de ella De vivir Así Ese era un sueño Que yo tenía Más que tener una casa Para mi el sueño Era vivir Evangelizando Tiempo completo Y el Señor Me dio esta gracia Cuando yo tenía 29 años Hoy tengo 40 años ¿Cuáles son tus sueños? Cuando tú tienes Un sueño Mi hermano Tú vas a tener que pasar Por muchas cosas Para que esos sueños Se cubren Y el sueño Que tuvo José Y que le habló Era de esos Y cuando él dijo Eso a sus hermanos Habló que sus hermanos Dicen Mira Ya aquí en la casa Tú tienes privilegios Usted está hablando Con ese sueño Que nosotros Vamos a tener que Postrarnos delante de ti Los hermanos Siguieron odiando Y él tuvo Un otro sueño Que dice Que el segundo sueño De él Que ya fue El colme de todo Es que venía Once estrellas Del cielo Se venía Ante él Y se postraba Ante él El sol Y la luna Y los hermanos Dijo Bueno ya no somos Nosotros Somos el papá Y la mamá Que también Vamos a tener Que postrarnos Ante ese ¿Quién cree ese? Y Planearlo Matar a José Ustedes saben Que la persecución De José Vino por sus propios Hermanos Que eran Hombres de Dios Porque ¿Quién fue Los hijos De Jacob? Las Las doce Tribos de Israel Y que tremendo Eso mi hermano Usted Mira David Tuvo problema Con sus propios Hermanos El rey David Jacob Tuvo problema Con sus hermanos También José Tuvo problema Con sus hermanos No te escandalice Óigame bien No te escandalice Si en el mismo Veo espiritual Usted ve personas Atacando a otras personas Judá Que era Uno de los hermanos De Jacob Cabeza Mi hermano Un hombre Que tribos Estaba delante de él Estaba ahí Maquillando Matar a su hermano Y cuando le van a matar El hermano Tuvo uno Que intercedió Por él Rubén No manchemos Nuestras manos Con sangre Y lo vendieron Como esclavo Y él va para La casa de Potifar En la casa de Potifar Encuentra a la esposa Del Potifar Que le empieza A dar la mirada A él Y usted se imagina José Mis hermanos Me vendieron Ahora yo estoy En una casa Y trato de servir A Dios fiel En esta casa La mujer Empieza a mirar Poner los ojos En él Dice que era Un muchacho Guapo José Yo me imagino Que José Era como un brasileño Calvo Así que usted Que ustedes También Una persona Que cuando llega Acaba Verdad Y la esposa Y la mujer Empezó a poner Los ojos En él Y él Y él Tenía un don Tenía muchos dones Pero tenía un don Muy especial Que era el don De temor De Dios Y sabe lo que dijo Él A esta mujer Dijo Ella dijo Vamos a acostarnos Aquí Nadie se lo va a ver Y él dijo Su esposo Me puso a cuidado De toda la casa De todo lo que él tiene Menos a ti Y además de eso Dios me está viendo Yo no podría ocultarme Nada de Dios Y mi hermano Una mujer rechazada Es un gran peligro Ella empieza En ese momento Planear A vingarse De José Y imagina José Ahora va para La cárcel Me encanta La vida de José Y en ningún momento Él se queja Tú has quejado Pregúntale Tu hermano Tú has quejado Mucho por tu vida Te has quejado Óigame Los hermanos Lo vendieron Injustamente Para la cárcel Y todavía Él no se queja ¿Sabe por qué José no se queja? Porque había Un sueño De Dios En su vida Cuando la persona Tiene un sueño De Dios La persona Es como Hay una anestesia En la vida Por ti Puede pasar Lo que sea Calunias Y todo Pero hay un sueño Hay algo Dentro de ti Que te mueve Y que nadie Puede Nadie puede Tocar en ti Y usted Cae y se levanta ¿Por qué? Porque lo que Mueve tu vida Es un sueño De Dios Que tú tienes A ti Por eso yo digo A los que encontraron Cuál es el sueño Y el propósito De Dios En su vida Hermano Tú vas a pasar Por un momento Muy difícil En la vida Pero esos momentos Difícil Va a ser necesario Para que Dios Te pueda Dar la promesa Que Él te prometió ¿Sabe por qué? La única manera Que José Se levantara Era si Él fuera Para la cárcel La única manera De José Estar frente Al faraó Que en aquella época Era como un Dios Era si Él estuviera En la cárcel Y llega El tiempo De Dios Es alzar A José Pasaronse Mis hermanos Más de 20 Pico de años Llega el tiempo Que Dios Se salsa Que Que hermoso Es cuando Dios Te salsa Que hermoso Es cuando Dios Abre puertas En tu vida Faraó Tiene un sueño Nadie Podría Interpretar El sueño Que él tenía Por eso yo digo Y cuando nosotros Decimos así Cuando yo te digo así Yo tengo un sueño ¿De quién Tú te acuerdas? Cuando yo digo I have a dream ¿Quién tú ¿Quién tú Te acuerdas? Martin Luther King ¿Verdad? Ustedes han estudiado La vida de él Un negro Que Él tenía un sueño Y él va para Washington Como los que fueron A Washington Y él Él reunió 350 mil Personas En Washington Porque él Tenía un sueño De que todos Los negros Fueran vistos Como personas Iguales A los blancos Y oiga Mi hermano Que usted lleve 350 mil Personas A Washington Una persona Negra Él era Pastor ¿Verdad? ¿Sabe por qué Hoy Los negros Ellos pueden Votar Y pueden ir En aquel tiempo Los negros No se mezclaban Con los blancos Incluso había un baño Para hombres Para mujeres Y otro Para negros Ellos no Podrían votar Pero ese hombre Tuvo un sueño Un sueño De Dios En él Que vino A dar la libertad A muchísimos Y hoy Nosotros Lo tenemos Como Martin Luther King Estudie la vida De ese hombre Es extraordinario Un hombre De Dios Es extraordinario Cuando él Vino a estudiar Aquí en Boston Una de las cosas Que me llamó Mucha la atención Cuando yo leí Un poquito Acerca de él Fue que Él escribió A su papá ¿Verdad? Y él escribió Así Daniel A su papá Dice Papá Yo no estoy Haciendo nada Que no estuviera Haciendo Si tú Estuvieras Aquí conmigo Ustedes ve Que los jóvenes Quieren ir Para la universidad Para dejar El papá Y para gozar Martin Luther King Cuando vino Estudiar aquí En Boston Él escribió A su papá Papá Yo no haría Nada Que yo no Estuviera haciendo Si tú no estuvieras Aquí conmigo Tranquilo papá ¿Tiene un sueño De Dios En tu vida? Hermano Yo tengo Muchos sueños De Dios Uno de los sueños De Dios Era que mi hijo Serviera al Señor Conmigo Y ese sueño Ya el Señor Me está dando Porque salió De mi hijo El deseo De entrar En el coro Y tocar El piano En el coro Ya él está En el proceso De discernimiento Cuando yo lo tuve El niño Señor Yo te lo consagro A ti Y un día ¿Cuál es el sueño Mío ahora Junior? Que él vaya En misión Conmigo Por eso estoy hablando Aprende a tocar Ese piano Que maravilloso Hoy cuando desperté ¿Sabes lo que yo Escuché? Nico cantando ahí La tierra canta El cielo adora Ajá El Señor Te está preparando Pero ese es un otro sueño Que yo tengo ¿Cuáles son tus sueños? Hay gente Lo que Dios quiera Hermano Lo que Dios quiera Pasó tres cosas Con José Después de que Dios Lo exalzó El primero Que pasó con él Fue De que él No tuvo ningún problema De perdonar A sus hermanos Que le hizo daño A él Perdonó Los hermanos Que lo vendieron La segunda cosa Él no Tuvo dificultad De ayudar Todos los que Le habían ayudado Y la tercera Cosa que él hizo Él no tuvo Problema de De donar Porque ustedes Se acuerdan Que tuvo Siete años De escasez Y después Siete años De prosperidad Siete años De prosperidad Y después De escasez Y en siete años De escasez Él le ayudó Mira Dios le dio Tanto Dios le dio Tanto Y eso Lo que Nosotros Pidimos A los que Tienen negocio Aquí Hermano Que Dios Te dé Tanto Pero tanto Como dio A José Para que Él pudiera Ayudar A muchísima Otra gente Necesitada Dios Dios lo bendició A él Y cuando Él va Y revela El sueño El faraó Sabe Lo que Dice El faraó Y esa Esa es la Gran diferencia Que tuvo Martin Luther King Y eso Esa es lo que Yo quiero orar Aquí con ustedes En esta noche No basta Tener un sueño Basta Que Dios Te dé Las armas Para ejecutar Este sueño Hay mucha Gente Que tenía El mismo Sueño De Martin Luther King Pero que Es lo que Pasó Con él Él Esecutó Ese sueño No basta Tener sueño Si Dios No te da Las armas Para ejecutarlo Y cuando Faraó José estaba Delante del faraó Verdad Y faraó No solamente Dice el faraó Del sueño Sino que dice Tú tienes que hacer Eso y eso Y eso Y sabe lo que Dijo faraó Quien podré Yo delante De un pueblo Tan numeroso Como tú Que sabe Todo lo que Tiene que hacer Entonces Él no solamente Tenía el sueño De Dios Sino que Él tenía La fórmula Para ejecutarlo No basta Que tú Tengas el sueño Y óigame bien Eso Lo que otra persona Escuche de otra persona No hay misión Imposible Si tú tienes Las herramientas Correctas Para ejecutarlo No hay misión Imposible Pero para que Eso realice Que es lo que Tú tienes Que tener Las herramientas Ahora si Yo te digo A ti Cuáles son Las herramientas Correctas Que tú Necesitas Para el sueño De Dios En tu vida Ahí está La diferencia Cuáles son Las herramientas Correctas Yo quería ver Fíjense Increíble Como es Dios Trabaja Yo quería Los papeles Verdad Yo estaba Pensando En ir a Brasil Ver mi papá Pero Dios Quería darme Los papeles Para que yo Fuera al mundo Intero evangelizar Veas Como yo Como uno Ve eso Como un caballo Y Dios Ve así Yo preocupado Porque quería Dar un abrazo A mi papá Y Dios Me quería Dar los papeles Para que yo Fuera a Salvador A República Dominicana A Colombia A Venezuela A Polonia A Como vamos ahora De nuevo Para Madrid Tú puedes tener Un sueño Muy bien Cuáles son Los sueños De Dios Para ti Pero vamos A pedir a Dios Que nos dé Estas gracias Que necesitamos Para que La voluntad De Dios El sueño De Dios Se cumpla En nuestras vidas Así sea Ponemos de pie Abra sus manos Hermanos Y piense un momentito En ese instante Conoces tú Conoces tú El manto De Dios El manto Que Dios Te dio Las gracias Que Él te dio Los dones Que Él te dio Las habilidades Los talentos Que Él te dio Conoces tú Los sueños De Dios En tu vida Dios Yo quiero Soñar Tus sueños Dios Yo quiero Tener Y hacer Tu voluntad En mi vida Ayúdame Que yo no pueda Que yo no pueda Dar un paso Hacia atrás Sino hacia adelante Ayúdame Dios Ayúdame Mis hermanos Denos las Habilidades Los instrumentos Correctos Que necesitamos Para hacer Tu voluntad Hermano Los Las armas De José Estaban en Él El don De interpretar Sueños El don De administración Él tuvo Que aprender A administrar Dentro de la cárcel Para después Administrar Todo el pueblo De Dios Abra tus manos En ese momento Mis hermanos En esos 10 minutitos Que vamos a tener De oración Entrega tu vida Tu presente Y tu futuro Entrega tu futuro A Dios Entrega tu Tu vida Es necesario Morrir Para vivir Es necesario Perder Para ganar Es necesario Sufrir Para muchas veces Entender Los caminos De Dios Que no es Los caminos De uno Por eso Jesús En esta noche Yo te pido Por todos Mis hermanos Por mi Jesús Que a veces Uno se siente Tan Lejos Tan inútil A veces Uno pasa Tanta necesidad Pero ayúdanos Señor A ser Tu voluntad Aquí en esta tierra Ayuda Ayuda A cada uno De mis hermanos Levanta Su mano Bien alto Hermano Reciba Lo que Dios Tiene Para ti No rechaces Nada De lo que Él tiene Para ti Aunque tú No entiendas Como José No entendió Aunque tú No puedas Entender Nunca rechace Lo que Dios Te está Permitiendo Vivir Aunque hoy Tú no puedes Entender Mañana Entenderás Mañana Te dará Gracias A Dios Por todo Lo que Él permitió Y mañana Tú vas a mirar Y decir Pero como yo Pensaba Pequeño Dios Como yo Pensaba Limitado Dios Pero tú Piensas Ilimitadamente Y yo quiero Entrar en tu mente Que es ilimitada Por eso Toma mis hermanos Cada uno De ellos Aquellos que Realmente Se están Humillando Ante ti En esta noche Derrama Tus bendiciones Derrama Tus gracias Derrama Tus instrumentos Porque no hay Misión imposible Dios Si uno Tiene El instrumento Adecuado Reciba En el nombre De Cristo Jesús Lo que Desciende Sobre tu vida Hermano No es casualidad Que tú Veniste En esta nieve Hoy para acá Que en este frío Para acá Todos los que Me están Escuchando Por las Transmisiones Escucharán Este audio El Señor Está Y quiere Derramar Muchas bendiciones Más de lo que Tú puedas Entender Más de lo que Tu mente Quepa Y tal vez Tú estés Muy agotado En esta noche Muy cansado Pero yo te Digo En el nombre Glorioso De Cristo Que los Planes De Dios Se cumplirán En tu vida Y a una sola Voz Y con todo El corazón Decimos Bendito Y alabado Sea Señor Alabado Sea Señor Gloria Y alabanza A ti Oh Rey Rey De Rey El Señor De los señores A ti Sea el honor Y la gloria Por los siglos Hermano Alábale Alábale Porque hay fluidez Del Espíritu Santo En este lugar No te oigo Alabando Dile bendito Y alabado Sea Señor Gloria 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 Alabanza Alabanza Por todo Lo que Dios Te da Alabanza Por todo Lo que Dios Te quita Alabanza Por todas Las puertas Que el Cierra Alabanza Por todas Las puertas Que le Abre Alabanza Por todos Los sufrimientos Alabanza Por todas Las alegrías A una sola Voz Dicimos Bendito 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 y alabado sea, gloria, 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 gloria alabanza a Dios, bendito sea tu grandeza bendito sea tu nombre Rey alabado y glorificado sea Señor, gloria, gloria alabanza a ti, mi alma te alaba Dios mi corazón te adora Jesús, gracias Señor gloria, alabanza a ti, cantemos al Señor quiero alabarte sin parar todos los días, pero cántale con tu corazón hermano, con todo tu ser quiero alabarte sin parar todos los días que tu presencia se ananeló en mi vida yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer tu voluntad Señor, yo te quiero agradar y quiero darte siempre el primer lugar y quiero darte y quiero darte siempre el primer lugar quiero alabarte quiero alabarte quiero alabarte sin parar todos los días que tu presencia se ananeló que tu presencia se ananeló en mi vida yo quiero hacer tu voluntad yo quiero hacer tu voluntad Señor, yo te quiero agradar y quiero darte y quiero darte siempre el primer lugar y quiero darte y quiero darte siempre el primer lugar levanta tus manos si tu eres el rey si tu eres el rey el rey de mi vida el rey de mi vida el número uno el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tu eres el rey el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tu eres el rey el rey de mi vida el número uno en mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy la alabanza al Señor dile bendito y alabado gloria, gloria, gloria gloria alabanza a ti alabado, alabado, alabado gloria a Dios bendito sea tu nombre a Él sea la gloria hermano por los siglos y por siempre alábale porque el Señor está abriendo caminos a tu vida alábale porque Él te está bendiciendo en esta noche bendito y alabado gloria y alabanza a tu nombre nombre sobre todo el nombre alabado y gloríficalo sea Señor gloria, gloria, gloria gloria alabanza santo maravilloso quiero pedir una alabanza por tu familia por tus hijos para que la voluntad de Dios siempre se dé en ellos a una sola voz decimos bendito y alabado sea gloria, gloria alabanza alábale por tus hijos alábale a Dios por tus futuros hijos alábale por tu esposo por tu esposa alábale por tus padres bendito y alabado seas gloria, gloria alabanza alabado seas Señor santo gloria Señor santo puedes sentar mis hermanos cantemos el resplendor de un rey resplendor de un rey vestido y majestad vestido y majestad la tierra alegre está la tierra alegre está la tierra alegre está cubierto estás cubierto está aleluya venció la oscuridad venció la oscuridad tiemblará su voz y tiemblará su voz y tiemblará su voz cuán grande eres Dios cuán grande es Dios cantale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios día a día día a día Él está el tiempo está en Él y el tiempo está en Él principio y el fin principio y el fin principio y el fin la Trinidad en Dios la Trinidad en Dios el Padre, Hijo y Espíritu el Padre, Hijo y Espíritu Cordero y León Cordero y el León Cordero y el León Cordero y el Padre, Hijo y Espíritu cuán grande es Dios cantale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios cuán grande es Dios cuán grande es Dios cantale cuán grande es Dios y todos lo verán cuán grande es Dios oh, su nombre sobre todo es su nombre sobre todo es su nombre sobre todo es eres digno de alabar eres digno de alabar y mi ser dirá cuán grande es Dios oh, su nombre sobre todo es oh, su nombre sobre todo es su nombre sobre todo es eres digno de alabar eres digno de alabar y mi ser dirá y mi ser dirá cuán grande es Dios oh, cuán grande es Dios 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 Ponte de pie todos y cántale fuerte Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Bendito y alabado seas Gloria a Dios Gloria a Dios hermanos El tiempo está en Él Principio y el fin Alfa y Omega Alabado y glorificado Se levanta tus manos Y alábanle y glorifica a Él Gloria alabanza Glorificado y exalzado seas Una vez más su nombre sobre todo es Su nombre sobre todo es Eres digno de alabar Eres digno de alabar Y mi ser dirá Y mi ser dirá Cuán grande es Dios Bendito y alabado seas Señor Hermano que consuelo nos da Saber que el tiempo está en Él Es el tiempo de Dios De levantarnos Es el tiempo de Dios De levantarte De bendecirte Todo en el tiempo de Él Y a una sola voz decimos Gracias Dios Quiero pedir una alabanza Por Venezuela En esta noche Todos nosotros sabemos Lo que está pasando En Venezuela Señor queremos Rendir esta alabanza Por ellos A una sola voz decimos Bendito y alabado seas Gloria y alabanza Señor por Venezuela Bendito y alabado Glorificado y exalzado Gloria a Ti Santo poderoso Levanta mi Dios Dios en Venezuela Ayuda a este pueblo Sofrido Que están clamándote A Ti día y noche Bendito y alabado Glorificado seas Gloria y alabanza A Ti Honor Poder y majestad Tu nombre Por siempre Y para siempre Gracias mi Dios Muchísimas gracias Quiero pedir una alabanza Por todos los enfermos Que me pidieron Oración Para que el Señor Los tome Y los ayude Según su voluntad A una sola voz Decimos Bendito y alabado seas Alabado sea A todos los que están Enfermos Levanta tu mano Y en esta alabanza Recibe sanación En el nombre glorioso De Cristo Jesús Alabado y exalzado Gloria, gloria, gloria Alabanza a Ti Santo, maravilloso, excelso Y poderoso Amén 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 Vamos sentarnos Vamos a ocultar Los testemunos Hoy quiero llamar a Junior Que va a proceder Este momento Hacia adelante Si pueden encender las luces Por favor Bueno Quiero solamente En este momento Después de este momento Tan Fulminante De alabanza Me llaman el bombero Que apague Por el momento Pero no es culpa mía Que seguí agradeciendo A Dios Por la grandeza De Él Y todo lo que nos ha dado Agradecer En el nombre de Dios Y de la Virgen María A todas las personas Que asistieron a la marcha Y aquellos Que tenían la intención Pero que no pudieron ir Y quería mostrarle Parte de lo que sucedió En ese momento En ese fin de semana Que fue tan Maravilloso Y glorioso Si los hermanos Pueden darle play Y ver ¡Gracias! 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 Eso fue solamente Un poquitito ¿Verdad? En breves minutos De lo que nosotros Vivimos en ese lugar En ese día El viernes Pero lo que tú sientes Experimentas ahí Es algo que no tiene precio Es algo impactante ¿Verdad? Sin agregar Lo que uno aprende El día sábado Cuando vamos a las charlas Y yo quiero que Algunos de los hermanos Jessica Hobbs Está por ahí Y aquellos hermanos Que hablé con ellos Pasen aquí adelante Michelle No se asusten Vengan No se asusten Vengan por aquí Y den testimonio Ramón ¿Dónde es por ahí Ramón? Mira Job Por ahí escondido Te dieron varios minutos A ti Job El día de hoy Pues primeramente Yo fui a la marcha Pensando que yo iba A representar A los Los que no tenían voz Lo último que yo esperaba Que ese viaje Iba a ser como algo Que iba a transformar Mi vida Lo que yo aprendí ahí Y fueran Solamente Yo participé De dos charlas Y me quedé Con la boca abierta Son tantas Las cosas Que no sabemos Por falta De ignorancia Y si no No nos ponemos A aprender No podemos Evangelizar No podemos Ayudar a los demás Que no saben Si nosotros Nos tenemos La información Y por eso Le doy Gracias a Dios Que por lo menos Yo pude participar En eso Y vamos a ver Si yo Yo aprendo Ahora Hola Buenas noches Para mí Fue la primera vez Que yo participaba En esta marcha Y realmente Fue una gran experiencia Muy especial Tuve la oportunidad De aprender Crecer en fe Y yo siempre He crecido En este país Donde el tema Del aborto Es como muy Controversial Y especialmente En este estado Que es muy liberal Pero yo Como ver Tanta gente Unidas Por un propósito Fue realmente Muy especial Muchos jóvenes Like chanting Y aprendí mucho Y aprendí Que tenemos La responsabilidad De crecer De levantar Nuestra voz Por los niños Que no pueden Y que No estamos solos Estamos con Jesús Y con millones De personas Gracias Amén Mi experiencia Es la La primera vez Que voy Y aprendí Algo Que me impactó Mucho Sobre la marcha Fue que Siempre se habla Que se habla De muchos pecados Pero entendí Que la raíz De todo El mal Del mundo Es por Por el pecado Del aborto O sea Todos los pecados Es como la rama Pero la Entendí que la raíz Es como Y comprendí Con las ideas De los santos Que ellos dicen Que Dios Perdona cualquier pecado ¿Verdad? Han escuchado eso Que perdona Cualquier pecado Pero hay un pecado Que a Dios Le cuesta Perdonar Y llegué A la conclusión Que los santos Dicen que es El pecado Del aborto Entonces comprendí Que esa es una raíz La raíz De que está Inhumanizando La humanidad Es el aborto Entonces Yo solamente Aprendí mucho Yo soy como Una persona Muy cerrada En muchas áreas De mi vida Pero en esta área De marcha Era cerrado A eso Como que Siempre uno tiene Una área ¿Verdad? En la vida Que es cerrado A eso Cero a eso Entonces yo A esto de marcha Era cero Cerrado a eso Fui Fue una experiencia Muy Muy especial Me recuerdo El año pasado Otras personas Que fueron Que dijeron Acá El otro año Que era este Vamos a llevar Dos buses Lleno No los pudimos llevar Entonces debemos Trabajar eso Hacer conciencia Entendí eso Mis hermanos Que la raíz Que está Inhumanizando La humanidad Es este pecado O sea Todos los pecados Dios los perdona Pero es como La Es como la rama La raíz Del fondo Porque Ni los animales Mis hermanos Matan a sus hijos ¿Verdad? Y el ser humano Esto es algo Que está destruyendo Increíblemente Es el tema Que casi no se habla ¿Verdad? El tema fundamental Casi no No nos está llegando La información Entonces Tengo mucho deseo En este año De hacer conciencia A las personas Que pueda Sobre eso Y trabajar Con la comunidad Y todos Para el siguiente año Y voy a repetir Lo que se dijo El año pasado Y ahora Y ahora Si podamos Llevar Dos buses ¿Verdad? Y no sea El año pasado Alguien dijo eso Pero ahora Ni uno Podemos llenar Mis hermanos Entonces Vamos a pedirle A Dios Que nos ayude Y gracias Buenas noches Démosle un fuerte aplauso A todas las personas Que participaron Pronto Vamos a realizar Vamos a empezar A realizar Lo que son Los 40 días Por la vida Se le va a dar Más información Más adelante Para aquellos Que quieran participar Se acerquen A mí O cualquiera De los hermanos Que vieron hablar Para que Podamos organizar Algo A favor de esto Y quiero terminar Con un testimonio Que escuchamos En una de estas charlas Que impactó Mi corazón Rafa Un minutito Nada más Es un testimonio Que es impactante ¿Verdad? Bueno Lloré En el momento En que lo escuché La señora La conferencista Una de ellas Que nos estaba dando Unos talleres Nos contó Que hay un sacerdote Franciscano Que va Viaja por todas Partes del mundo Los lugares Aquí en Estados Unidos A orar Delante de las clínicas De aborto Y que él fue A una clínica Aquí en Estados Unidos Y él Empezó a notar Y le pidió A sus compañeros Que fueron con ellos Que no llevaran Camparte Que no llevaran Carteleras ¿Verdad? Sino que solamente Iban a orar Porque él sintió Eso en el corazón Bueno Fueron a orar Empezaron las personas A entrar a la clínica Varias mujeres Empezaron a entrar Él veía Que ninguna mujer salía Y tomó Una desesperación En sí Un celo por las almas Se tiró en la nieve De rodillas Y empezó a orar Con mucho más fervor Y se tiró en la nieve ¿Para qué? Para hacer como Mayor sacrificio Entraron ese día Cuarenta mujeres Y él no vio salir A una de ellas Salió de ahí Como Dolido Decepcionado Preguntándose Señor ¿Por qué no hiciste Nada? ¿Verdad? Al año siguiente Él regresó A la misma clínica Y mientras estaba orando En ese mismo lugar Venía una señora Con un coche Se paró Y le dijo Padre Que bueno que lo veo Quiero darle las gracias Porque aquel día Que yo vine a abortar Yo lo vi a usted Orando ahí Y yo No me atreví a abortar Y salí de la clínica Y él dijo Y él dijo Yo pensé que no Había salido nadie Que bueno que saliste Dice No, 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 no Padre Las cuarenta mujeres Que entraron Las cuarenta mujeres Decidieron abortar ese día Óiganme mis hermanos La conciencia Es responsabilidad nuestra Ayudar a estas mujeres Que están desesperadas Que no saben que hacer No saben No tienen una esperanza Nosotros con la oración Somos la esperanza De esas mujeres La esperanza De esos niños Por eso No pasemos desapercibidos En estos cuarenta días Que vamos a tener De oración por los niños Son, van a ser Cuatro sábados Que vamos a estar Constantemente yendo Sabemos que tenemos Compromiso Pero vamos a planificarnos Para ya unos Vamos a ver Que podemos hacer Así que yo les absorto Que por favor Hagamos conciencia De esto Es responsabilidad nuestra No de aquellos Que no conocen a Dios Sino de los que conocen a Dios Entonces vamos a apoyar A Jesús A María En esta obra En esta gran obra De poder participar A favor de la vida Y que esperando Que el año que venga Que viene Vamos a tener Mucho más personas Que se quieran inscribir Y participar más En la marcha pro vida Que sea Así Así como Dios Lo quiera Le doy las gracias Una vez más A todos aquellos Que participaron Y los que colaboraron También Y los que tenían La intención Que no pudieron Que por una u otra razón No pudieron asistir Dios Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos Dios le bendiga a todos